¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es un vídeo rapiduti de God of War. Sí señor, estamos aquí para presentar a un personaje llamado el Kraken, el cual apareció en God of War 2 hacia el final del juego y que realmente no tenía mucho sentido que apareciera, puesto que ya sabéis que el Kraken es una figura, es un personaje mitológico escandinavo, si no me equivoco. Y claro, estando ahí en Grecia como que no tiene mucho sentido. Además, ¿cómo aparece y por qué aparece? ¿Por qué así de repente ataca a Kratos? Que no tiene sentido, parece que está enviado por los dioses quizás. Pues no amigos, es simplemente porque Kratos, una vez liberado el Fénix, pues este está un poquito revoltoso, está como mareado de estar tanto tiempo encerrado y bueno, pues como derriba una, no le va a estar con una, sino que derriba dos estatuas, las cuales le caen al pobre calamar gigante, al pobre Kraken... Al pobre Kraken que estaba echándose su siestecita tan agustamente. Así que bueno, como veis, le dio bastante bien fuerte y bueno, pues se levantó como se tenía que levantar, cabreado, ¿no? ¿Qué en cojones ha sido? Resulta que por su desgracia se topó con Kratos, que tampoco tenía un día muy alegre. La verdad que no estaba en sus mejores días y bueno, pues ocurrió lo que ocurrió, ¿no? En fin, espero que os haya gustado. Si no lo sabíais, pues ya lo sabéis. Y bueno, eso era todo, ya no hay más nada. Recordad como siempre, pasaros por los otros vídeos que tengo del canal, que parece que si no lo digo la gente no lo hace, al igual que suscribirse, darle a like, vamos, todo eso. Tengo un montonazo de vídeos en el canal, tengo la saga completa de God of War, tengo el cómic, tengo el juego, el último juego me lo pasé en directo durante 22 horas seguidas. ¿Qué en cojones ha hecho eso? Pues nadie, yo, parece que yo solo, ¿no? Bueno, algún otro habrá también, ¿no? Me he pasado otra vez el juego, ¿para qué? Para enseñaros la película entera que dura unas 5 horas y que espero subir mañana. Pero, ojo, atención, porque mañana también espero subir un vídeo muy interesante sobre atreo teórico, que es muy, muy chulo y que a mí me ha encantado. Así que, nada, espero que lo veáis como siempre y espero también que os paséis por los directos que vaya haciendo, como por ejemplo el de hoy. En fin, lo dicho, espero que os haya gustado. Recordad pasaros por mis otros vídeos, leñe. Y nada, un saludo y hasta más ver. Adiós. ¡Suscríbete al canal!